MANGUEKYO SHARINGAM Que onda carnalitos y gente de youtube estamos de vuelta con otro videoblog y en esta ocasión como pueden ver es un lugar totalmente diferente porque estoy en una locación especial además tengo un invitadazo super especial que pase el invitado venga y venga para que no sepan él es mi primo Andres entonces bueno el día de hoy lo invité para ver que está pánico el Dragon Ball es porque ambos crecimos con él entonces el video se trata de un Dragon Ball Challenge la dinámica trata de lo siguiente cada uno va a poner un personaje Dragon Ball sin que lo veamos y lo vamos a poner aquí en la frente y vamos a ayudar por medio de preguntas de quien se trata el reto es de 45 segundos por personaje al final de la ronda el castigo que va a ser un shot un shot así de este podcast que por cierto yo no tomo nada de alcohol yo mas o menos no hablas que tomo mucho alcohol pero es vodka puro así que va a estar cañón ah pero otra cosa si tu me ganas ojo porque tu eres mi invitado tengo un premio especial para ti ¿cuál es? ¿eh? ¿quieres saber? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? o te dejo en ansias o... ¿quienes motivación? motivación motivación ok algo en lo que si coincidimos es que los dos jugamos pokemon mi premio esta es si tu me ganas te voy a hacer un regalo si estuvo de 4 pokemon legendarios regaladitos así para que completes tu colección va adelante va? entonces yo me voy a chingar porque voy a perder 4 pokemon ni modo yo soy un hombre de palabra y las cumplo así que una vez dicho las reglas comencemos ok vamos a hacer un volado a ver quien empieza ok águila o sol águila va águila 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 vamos a iniciar con uno facilito uno sencillo yo no veo para que... para el invitado uno sencillo para el invitado ok esto es el invitado bueno padre es este personaje es humano? no es especial terrestre? no ¿está dentro de un robot super? si ok es este... es un dios? no podríamos llamarlo es un dios... es Dama Kusei? no a puta madre es un super nocaio Zama? si ok ¿Es el universo 10? No ¿El 7? El 7 es este... ¿Es finito? No ¿Es si? ¡Al huevo! Ahí está ¿Va mi turno? Un personaje igual sencillo ¡Sencillito! 1, 2, 3 ¿Es un PSG? No ¿Es blanco? Sí ¿Es carbon? Sí ¿Green? No ¿Es un mario caldo? ¿Es un mario caldo? ¿Es un mario caldo? ¡Está fácil! ¿Preguntas otras cosas? ¿Vendo color blanco? Sí, se puede tener blanco ¿En la imagen tiene blanco? ¿En la imagen tiene blanco? No ¿Preguntas si el grande anciano contra el anciano? Sí ¿Es abastón? Sí ¿El maestro Roshi? ¡Sí! ¡Ah! ¡Te la regalé! ¡Te quedaron 5 segundos! ¡Tiempo! Ok ¡Vamos! 1 a 1 No lo conocí con pelo el maestro Roshi ¡Ay! Segundo asalto Está muy bien interesante Vamos a ver Cada vez van a ser más difíciles Este es el personal 2, 3, 1 Ok ¿Salió en Dragon Ball GT? No ¿En Dragon Ball Z? No ¿Un Dragon Ball con el que fuera pequeño? No ¿Un Dragon Ball Super? No ¿Un GT? ¿Salió en películas? Sí Puta Madre ¿Es humano? No ¿Es el monstruo? O sea... Sí ¿Un tipo de raza de prisa? Sí ¿Es cooler? Sí No 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 Ahora va mi turno Sí Sí ¡Ya lo tienes! Dijeron 20 segundos Sí, yo... Está ahí, no No, es amarillo, es villano ¡Lo tienes aquí en la puta de la lengua! No, es el... ¿El primero siguiente? Sí, el siguiente ¡Cinco segundos! Pregunta, pregunta Pregunta, pregunta No, no estoy curioso ¡Es amarillo! ¡Es Pabidi! Va el marcador Dos a uno ¡Venga papu! Mercer round Este personaje Van a decir que es de familia Pero siempre lo pongo a ser Sí Ahí queda el martes Ahí queda el martes ¡Vamos a escuchar! ¡Háblate! ¡Ahora! ¿Es humano? Sí Este... ¡Hala! ¿Sale un Dragon Ball? ¿Todo un pequeño? No ¿Dragon Ball Z? Sí ¿Sigue saliendo supa? Sí Es humano ¿Descargo? No ¿Es este... ¿Permario secundario? Sí ¡Madre! ¿Es peleador? Sí ¿Es Yamper? No ¿Tiene pelo? Sí ¿Yahirover? No ¡Madre! ¿Es humano verdad? Es humano ¿Qué está ahí allí? La madre ¿Es hombre, es mujer? Es mujer ¿Es Videl? Es Videl ¡Y! Con 5 segundos se sobra Ok, va mi turno Yo sigo ganando Digo que esto lo pueda adivinar Ahora sí Va un poquito más complicado así Un poquito para allá Que no vea Es un personaje que... Puede ser fácil Sí Dos Tres ¿Es hombre o mujer? ¿Es hombre? ¿Es hombre? ¿Es un hombre? ¿Es un hombre? Actualmente está en el torneo Sí ¿De qué nivel eso es? No sé tú dime ¿De qué nivel eso es? No 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 ¿Qué vestimenta? ¿Te gusta cuál es su vestimenta? Su vestimenta es de color... ¿Azul? No ¿Rojo? ¿Sí? Eh... ¿Topo? Sí ¡Es topo! ¡Dos segundos! ¡Dos segundos! Ya tengo mi personaje Esta... Van a decir que sí, familia Siempre la pongo fácil Yo puedo con cualquier reto Mantengo ojos cerrados Ahora Vamos a ver complicado A ver Vamos a ver Vuelta para otro lado A ver ¿Vale? 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 ¿Es humano? No ¿Es ayayin? No ¿Es este... ¿Mosco? Sí ¿Es rosa? Eeeh... Te lo voy a dar por sí No sé Este... ¿Sale en serie? Cuando sale en serie Te lo vamos a ver como súper gente de ahí ¿Sí? Ah... ¿Es este... ¿Mallipú? No No ¡Pero rosa! ¿Pero rosa? Podemos de llamarlo rosa ¿Se tiene pelo rosa? No 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 Pero no Pero no No Pero tiene rosa en tu... En tu personal Esta difícil Este... ¿Es peleador? ¿Es peleador? No ¿Cómo es el peleador? ¿Es un androide? No ¡Ay! ¡Maldición! Mira ¡Ay! ¡Estamos! ¡Ah! Les dije Sí, sí, sí Muchas veces lo fácil Es lo difícil Sí, de hecho Me tiraste en mi racha perfecta Iba súper bien A ver Ahí va el personaje A ver si es cierto que muy gallo Va ¿Listo? Una Dos Tres ¿Sofre? No Sí ¿Dragoco y Chidi? Sí ¿Meña? Sí ¿Pan? ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Fácil, señores! ¡Pero soy rápido! Me lleva la chica El apuntaje es tres a tres, ¿no? Tres a tres Pero si yo en sexto esta... Ok, si él no en sexta esta ya se acabó, eh Ok, vamos al quinto round Vamos a la ronda de desempate, ¿ok? El primero que falle va a poner el shot Creo que esta es la más fácil de todas, pero difícil es la vez ¡Jajajaja! Me tomo bien mis solejitas Me planteaste a la cámara No, no, no Me conté otra vez No, no he visto el personaje No, no, no lo he visto Una, dos, tres ¿Es ofre? No ¿Es mujer? No ¿Es ofre, entonces qué es? No, no lo sé ¿Es animal? ¿Animal? Podría... vamos a darle... ¿Se transforma? No. ¿Es una portuga? No. ¿Está bien Dragon Ball? Sí. Dragon Ball de Gopuchito. Sí. ¿Es un manual o algo así? No. ¿Es un mano? No. ¿No es un mano? ¿Eso está en el retro? No. No. Sí. ¿Es camisando? No. ¿Es piccolo? No. ¿Ves los hijos de piccolo, no? No. ¿No? Ya perdí. ¿Ya vas? ¡Ay! Ya perdí. Si hubiera hecho una sola pregunta correcta, habría semillado... ¡Ay! ¿A poco tanto me equivoqué? Una pregunta correcta. ¿Cumple la decisión? Sí. Listo. Silla. Shenlong, demonios. Esta, a ver. Esta sí no me la adivina. Aclaro que si la adivina él, ya vale el queso. Le tengo que regalar cuatro Pokémon de legendarios. Y... Aparte me echo eso de... De vodka. No, de vodka. No, whisky, ¿verdad? Corrijo la whisky, no vodka. Una, dos, tres. ¿Es humano? No. ¿Contraestre? Podría ser. ¿Dale una película? No. ¿Dale un nuevo coiseta? No. ¿Dale un buen JT? No. ¿Dale un buen super? Si. ¿Esta en el torneo de poder actualmente? Si. ¿Lobro de ropa azul? No. ¿Mujer? Si. ¿Carestra, terrestre? ¿Está ya bien? No. ¿No? ¿Le encanta el amor? No. No, no creo. Bueno, hasta ahorita no se ha mostrado así todavía. ¿Son nerviosos? No nerviosos. Es de este ejercicio. ¿No? ¡No me la adivinó! ¡Es Valos! Si lo he hecho, es un ángel y ya. Ahí se puede ir. Mi mujer. ¡Seguimos empatados papu! ¿Listo? Claro. Seguimos segundo. Segunda muerte súbita. No. Vale. Dale, ya me volteo porque no se va a hacer fácil. Creo que está medio peito, pero... Ya me dijiste. ¿Hay una mano? No. ¿Quítate el refre? Si. ¿También está en el refrezo? Sí. ¿El refrezo del guinio? Sí. ¡Ay, la madre! ¿Es guinio? No. ¿Gurdo? No. ¿Rekul? No. ¡Ah! ¿Es este... ¿Gis? ¿El rojito? ¿Botex? No sale en la... ¿Toco que sí? No. ¿Es este... ¿Tiene pelo? No. ¿Tiene picos? Sí. ¿Es Dodoria? ¡A huevo! Veo a un participante nervioso. Veo a un participante nervioso. Veo a un participante nervioso. No, acá porque no lo va a adivinar. Veo a un participante indeciso. Ahí está. ¿Es el personal que va a adivinar? A ver. En 45 segundos se define tu destino. Dale. ¿Listo? Sí. Una, dos, tres. ¿Sombre? Sí. ¿Sale una película? Eh... No. ¿Sale un chavo más central? Sí. ¿Es el chavo más central? No. ¿Casi no? Sí. Mucho. ¿Sumarra? Sí. Sí. ¿Se ha sacado? No. ¿Tiene alguna cosa? No. ¿Tiene puntos en la frente? Uh-huh. ¿Puedo decirse? ¿Su mano es niño? No. ¿Si viene con la noche usted, entras en el parque? No, su mano es del medio. ¿Tiene un chavo? No. ¿Tiene chingando? No. ¿Como si fueras a salir a...? ¿Tapas cuando digo el tablo? ¿No se cae? No. ¿Tapas cuando digo el tablo? No, es humano. ¿Tiene la radio? ¿Tiene la radio? ¿Tiene la radio? ¡Tiene la radio! ¡Ahí! ¡Sí está el fondo! ¡Que perdiste! ¡No, Luis! A ver, dime... ¡Déjame! Exactamente. Que conste que yo le había puesto fuera salchita. ¡No es cierto! ¿Cuál fue la...? Estaba fácil. No, la única que me dijiste que me fuiste fuera... Estaba fácil. ¡No! Perdóname, pero no. ¿Para que vean qué? Milenillas de salsa de tamarillo. Por eso. Es una calle... Es agua de jamaica. 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 La callecita que te agarras. Espérate, ¿pero está lleno? Está lleno. Veanlo. ¿Está lleno o es eso? ¿Está lleno? ¿Está lleno? No, lleno no está, pero bueno. Está como al 80%. Ahí está lleno. Va. Entonces, ¿cómo lo hacemos hasta aquí lleno? Abre. A ver. O sea que está... Y bueno, carnalitos y gente de YouTube. Hasta aquí dejamos este video del Bravo Ball Challenge. Espero que les haya gustado. Recuerda que si mi video les gustó, por favor regálame un like. Eso me ayudará muchísimo. Suscríbanse y síganme en mis redes sociales. Escribanse a la salvo aquí abajito en el escutillo. O si no, en la descripción del video. Les mando un fuerte abrazo y... Nos veremos en el siguiente video. Matane. ¡Gracias! ¡Gracias!